ok mi gente buenas noches todavía estoy aquí enredado bueno ya quiero que vayan viendo cómo sería el sistema en este momento la llave está cerrada una llave en la salida y una llave allá en la entrada el tanque está lleno en este momento ya está colocado con toda su presilla eso no se mueve y está lleno de agua ahora mismo y está todo el sistema activo el flotador está funcionando ya paró ok no hay liqueo todo está bien todo está perfecto acá el cierre como les dije para poder llegar ahí aquí está la llave semi abierta no la abre completa no es necesario entonces aquí ya tenemos agua el tanque está lleno cuál es el fundamento de todo esto ok los pájaros mejor dicho las codornices este tubo que vas aquí que ya está cogido acá arriba esto es provisional esto no va a estar aquí ok vamos a dar la vuelta por aquí en la bandeja ven que los tubos han cogido aquí bueno aquí en este pedazo espérame traerlo porque no lo tengo en la mano ya lo están viendo va ese gorrito conectado está te por supuesto tuvo ha picado aquí todavía no sé la altura porque tengo que colocar la jaula o sea quien me va a decir a mí es la jaula condena yo coloque la jaula con la inclinación donde vaya y se hace el corte y entonces eso queda así para dentro todo esto se zafa se desenrosca de aquí y se enrosca desde dentro de la jaula hacia esto que va a estar fijo esto no se va a mover y al mismo tiempo es guía para la bandeja ok la bandeja entra y sale normal pero eso es guía o sea esto iba a estar fijo que es un tubo plástico que va a estar lleno de agua por supuesto aquí no existe presión aquí no hay presión ninguna cómo funciona esto está en que está lleno ok cuando esa llave se abre que ahora en este momento no tengo cerrada pero cuando esa llave se abre entra agua al sistema llega hasta la cosita esta que va a estar aquí ok ahí mismo por dentro de la jaula ellas toman cuando este cosita se mueve se vuelve a llenar y siempre tienen agua y constantemente esto se zafa se puede limpiar el día que tenga que limpiar simplemente zafo aquí cierro allá arriba zafo ahí y abro completo y hago una limpieza un flash completo los tubos estos al final cuando ya se termine esto ahora es provisional para poder mostrarles cómo sale la presión de agua por gravedad porque recuerden sé que todo ahora aquí es gravedad hasta aquí hay mucha presión presión entra y todo está muy bonito presión la válvula cierra no deja pasar la presión se queda el agua en el tanque y baja por gravedad van tomando ella va bajando al nivel del tanque automáticamente llega al nivel que dispara la válvula la válvula de central ustedes van a ver ahora lo vamos a probar y vuelve a llenar el tanque y así constantemente van tomando agua va quitándole el cloro al agua que se almacena aquí porque es mucha ellas no se van a tomar todo eso de una sola vez entonces se va degradando el cloro pero al mismo tiempo evita que haya bacterias por supuesto que arriba voy a poner una insulación para que no se caliente todo queda bajo techo aquí está la llave esto era las piezas que compré una conexión ahí está la tapa ya puesta todos colocados la manguera que dobla a esta pieza y esta pieza que es la que se conecta al sistema de tubos plásticos aquí va a ir otro tubo que viene aquí y aquí baja otra línea y al lado seguido hay que hacer una modificación en las dos te ahora se las muestro como ver la t se tuvo que cortar pero que daba una ranura para que entrara el tubo plástico dentro se soldó un tubo plástico a las dos y las dos se soldaron al tubo plástico o sea eso no se mueve ahí ahí está todo el sistema de soldadura con el el cemento de pvc y nada esto simplemente va aquí del lado de a ok con el mismo sistema bajan las líneas por atrás de la de eso una alimenta una y la otra alimenta a la otra cara que serían las dos jaulas que quedan adentro la otra línea sigue desde ese tubo o sea desde allí se conecta a ésta te de esta te sigue a un codo que dobla y baja también son cuatro líneas bajantes y cada una alimenta las tres jaulas que van a colocar seguir la de arriba la segunda y la tercera por las dos caras lo mismo en este lugar y allá de esa forma quedaría completamente ya acoplado vamos a probar cómo queda el sistema esto es sencillo vamos a abrir la pila para que ustedes vean la presión como ya disminuyó constantemente no tiene que ver nada con la presión que haya o sea la presión que allí es una cosa aparte a lo que tenemos acá ok vamos a ir ahí abrí la pila eso está bajando por gravedad esa es el agua que llegaría a todo el sistema por supuesto cuando está trancado hay un poco más de presión para por gravedad ahora escuchen como se dispara la válvula cuando salga mucha agua ahí se disparó ya está entrando las aguas están ahí escuchan aquí está saliendo por la cantidad que tiene el tanque están que se llenó entonces ya están viendo la salida como debe ser ya completamente sin aire el sistema sin aire quedaría así pero sin presión ahora que vamos a hacer vamos a cerrar aquí y escuchen la válvula lo que pasa cierro la salida la válvula sigue llenando el tanque hasta que se llene y ya trancó ya aquí está que quedó lleno nuevamente de toda la que salió o sea simplemente va a estar está saliendo algo y entrando por arriba nuevo líquido por cierto tengo que hacer un ajuste que estoy viendo un líquido aquí y es la conexión de esta pieza con el plástico simplemente un buen apretoncito y creo que soluciona el problema vamos a hacerlo tengo y la cinta y todo tendría que desconectar aquí por supuesto para hacer todo eso simplemente hay que tumbar la presión ok para que no pase agua para allá automáticamente hay que quitarle un poco de presión al tanque de presión no de líquido para que se vaya el líquido que está en esa zona de arriba ahí está saliendo ahí tiene aire por eso es que sale así ya y entonces ahora yo vengo con la llave de expansión y el pico loro a un apretoncito ahí y se acabó el problema por supuesto tengo que safar esta porque tuvo va a girar y no quiero que gire con esta pieza apretada para que no afecte la soldadura ok pues nada mediante esto que están viendo en el sistema de agua de las codornices ya cuando esté más adelantado más avanzado sólo muestro mañana me toca trabajar en el otro trabajo así que no podría hacer nada esto es lo que hay por el momento un abrazo mi gente se les quiere si alguien está interesado en este sistema con este tubo así para porque ocupa muy poco espacio y tiene bastante agua yo les voy a hacer una lista en la página de youtube y en facebook le voy a hacer una lista a la tienda de amazon con cada artículo que tuve que comprar ok las otras cosas fueron compradas en hondipo como el tubo plástico los tipos de tubo de los niples de codo y todo yo le puedo decir exactamente la cantidad de cosas que necesitan y todo se lo voy a dejar ahí para los interesados porque de verdad que está muy bueno el sistema así que ahora me despido bye bye